Al promulgar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el agravio que sienten los mexicanos por la corrupción. Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. El primer mandatario dijo entender el sentimiento de la gente. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. En el patio central de Palacio Nacional, el primer mandatario reconoció que la lucha contra la corrupción es un reto mayor. Sin embargo, se dijo convencido y decidido a combatir este ilícito. De ahí la importancia del sistema nacional con el que estoy comprometido y el que habré de impulsar con toda determinación. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro de que en México habrá un antes y un después de este sistema. Con el nuevo sistema nacional anticorrupción, trabajaremos para erradicar los abusos de quienes no cumplen con la ley, de quienes dañan la reputación de millones de servidores públicos que se desempeñan de forma íntegra y honesta. Adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, enviará el nuevo nombramiento del secretario de la Función Pública para su ratificación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.